Bueno, el día de hoy vamos a hacer un demo de este pedal que es el Air Quaker Device de Data Corrupter, que es un pedal único en su clase, así que vamos a probarlo. El Data Corrupter se divide en cuatro partes, el Master Oscillator, Frequency Modulator, Subharmonic y Voice Mixer, además de que funciona con diferentes instrumentos como guitarra, bajo y voz. Tiene un aplastante sonido de FUS, además de que es un sintetizador, un octavador, imita sonidos robóticos y lásers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!